Resulta absolutamente inaceptable que una autoridad de gobierno, un ministro de Estado que es un funcionario de confianza de la Presidenta de la República haga declaraciones o manifieste intenciones o determinada voluntad en abierta contradicción con la idea que está impulsando la Presidenta de la República. Hoy día en el Congreso Nacional se discute, se está tramitando el proyecto de elección de intendente, el proyecto de darle mayores atribuciones a los gobiernos regionales, el proyecto de descentralización y en paralelo o simultáneamente el ministro está proponiendo algo que va en sentido absolutamente contrario que es seguir concentrando en Santiago la burocracia del Estado. En segundo lugar, es bueno recordar que la instalación en Valparaíso del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes fue una decisión del Presidente Ricardo Lago que en su momento estimó que Valparaíso reunía todas las condiciones desde el punto de vista histórico, de tradición, de cultura, en su más diversa expresión, instalaron nuestra ciudad como un reconocimiento y como una manera de revitalizarla. Ese fue el plan del Presidente Lago que no solo se agotó en infraestructura, sino también en esto. Se rehabilitó un edificio, se gastaron muchos recursos para rehabilitar la antigua sede de Correo. Se realizaron los carnavales culturales, que también fue una decisión del Presidente Lago. Es decir, fue un impulso que desgraciadamente se ha visto interrumpido para resaltar el aspecto cultural y la riqueza cultural de la ciudad de Valparaíso. De modo que en ese contexto resulta absolutamente inaceptable que el Ministro de Cultura pretenda instalar a este ministerio en la ciudad de Santiago. Si el Ministro, escuchado yo como argumentos, que ningún Ministro de Cultura estuvo seis, cinco días de la semana corrido. Efectivamente, el Ministro Weinstein, la Ministra Urrutia, el Ministro Ampuero y el actual Ministro y la anterior, estaban dos días a la semana en Santiago porque desgraciadamente allá está todo el aparato central del Estado, el Ministerio de Hacienda, etc. Lo mismo ocurre con la comandancia en jefe de la Armada. El comandante en jefe está en Valparaíso. Y cada vez que es necesario concurrir al Ministerio de Defensa, concurre a Santiago. Estamos a poco más de una hora de distancia. Entonces, no logro entender cuál es el propósito del Ministro de Cultura de privar a la ciudad del Paraíso de una instalación tan significativa como es el Ministerio de Cultura. Y creo que esto perjudica de verdad a la ciudad del Paraíso y perjudica y contradice lo que la Presidenta está diciendo respecto de fortalecer el rol de las regiones en desmedro de la región metropolitana.